Muy de Asman sufrió un ataque de asma en el set de Cranberry Sierbit. Se supo que Muy de Asman, la actriz estrella de la serie de televisión Airdun Yalar, tuvo hoy una reunión de tres horas con Farouk Tergat, presidente de Goldfilm. Blueberry Sierbit Alevi Muy de Asman llamó la atención con sus videos llenos de lágrimas que compartió en las redes sociales. El exitoso actor afirmó que ya no podía tolerar muchas de las situaciones que vivió. Se reveló que el actor, quien publicó fotos desde su habitación del hospital, sufrió un ataque de Asman el set el domingo y fue hospitalizado. Debido al problema de salud que vivió Asman el domingo, se pospuso el rodaje de las escenas y el estreno del tráiler. Se supo que Muy de Asman, quien filmó la serie web 13 de Arcy Cranberry Sierbit, tuvo hoy una reunión de tres horas con el jefe de Goldfilm, Farouk Tergat. Se afirmó que el tema de la reunión fue la nueva temporada y se discutieron nuevos episodios.